¡Esa! ¡Vamos, Johnny! ¡Eso, Johnny! ¡Eso! ¿Quién boxing es? ¡Eso, Johnny! ¿Es in-boxing, no? ¡Salga, Johnny! ¡Salga! ¡Eso! ¡Viva! 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 Mirá, mirá Más de tarde que nunca ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Hola ¿Qué tal? Leticia ¡Vamos Johnny! Yo me toro una manteca Muchas gracias ¿De nada? Vamos, vamos, vamos. Estaba calentita la silla de nuevo. Estaba calentita el asiento mío.